Yo soy como soy, así y nada más Soy todo lo que ves, no hay nada que ocultar Me gusta vivir bien, reírme sin parar Comer por placer, a ti qué más te da Yo soy como soy, así y nada más Estoy hecha así, no me vas a cambiar No hay nada que hacer, soy roca en el mar Pero después de todo, de mí te vas a acordar Ojos, color café, labios sabor a miel Fuego en la piel, soy canela, rama y sé Que soy como soy, no me parezco a ti Qué suerte ser así Mi mundo es el que ves, esta es mi creación Mi razón de ser, quiero querer a quien quiera quererme Y amar, 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 tengo que confesar Que soy como soy, y nada me hará cambiar Mi razón de ser, quiero querer a ti Ojos, color café, labios sabor a miel Fuego en la piel, soy canela, rama y sé Que soy como soy, no me parezco a ti Qué suerte ser así Mi mundo es el que ves, esta es mi creación Mi razón, mi razón de ser, quiero querer a quien quiera quererme Y amar, 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 tengo que confesar Que soy como soy, y nada me hará Que soy como soy, y nada me hará cambiar Que soy como soy, y nada me hará charisma Que soy como soy, y nada me hará Que soy cuando escribí, y nada me hará Que soy, nada me hará Cu Ahí está la campagina Cuandofielda, soy tolean Y muchísimo Que soy, papo